El Palacio de Buckingham ya tiene una nueva boda real en la agenda Según han informado de manera oficial, Lady Gabriela de Windsor se casará con el Palacio de Buckingham Ya tiene una nueva boda real en la agenda Según han informado de manera oficial, Lady Gabriela de Windsor se casará con su prometido Tom Kingston, en la capilla de C.T. George del Castillo de Windsor en primavera Gabriela es la hija del príncipe Mishal de Kent y María Cristina de Reignitz Conocida como ello de Windsor, la futura novia se licenció en literatura comparada y es escritora Y su prometido es un financiero de la City El padre de la novia es primo hermano de la reina Isabel II del Reino Unido Por lo que Lady ella es sobrina en segundo grado de la reina Aquí les ofrecemos algunos de los detalles del enlace También es pariente del príncipe Felipe, duque de Edimburgo Ya que él y su abuela paterna, Marina, duquesa de Kent eran primos hermanos Está en la línea de sucesión al trono británico, ocupa el puesto 51 La boda será para amigos y familiares, según han relatado a ello Fuentes cercanas a la pareja La boda se celebrará en el mismo castillo en el que este año se han casado el príncipe Harry y Meghan Markle Y la princesa Eugenia con Jack Brooks Bank Pero la ceremonia será muy diferente, dicen las mismas fuentes La celebración tendrá lugar a finales de primavera y la pagarán los padres del novio, según la revista Que informa también que por la tarde habrá una recepción en Frogmore House Un portavoz de Buckingham recuerda que Lady Gabriella ha pasado muchas navidades en el castillo de Windsor Y que sus abuelos, los duques de Kent, están enterrados en Frogmore Las invitaciones todavía no se han enviado Pero está asegurada la presencia de los miembros de la Casa Real Británica ¡Suscríbete al canal!